¿Qué te quería decir? Hablé con Tony Está casi todo seteado Faltaba una estimulación y me falta por chequear Pero eso ya está seteado Ok, rojo Me feo el ¿Qué te quería decir? En esta noche Hay un campeonato en fuerza Si tú caes Yo espero que yo también caes Si tenemos que enfrentar No me interesa Pero por ese oro Mi madre lo mataron ¿Cómo a ver que tienes que ir? Te voy a demostrar que es el corte No me interesa 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y de verdad el volver y con él esto es fácil como que no nunca me entiendes así que de verdad estoy contigo tienes toda la razón y te apoyo cien por ciento me gusta un hombre inteligente por eso es que es el campeón de esta empresa y nada los muchachos no hay que preocuparse que haya hablado con ellos el licenciado tiene todo real y creo que te repito eso es el problema de ellos preocupa la organización estamos de acuerdo vamos a llevarlo a otro nivel donde está todo el mundo allá en la basura vamos a llevarla al nivel que debe estar y darle respeto a esto como se merece y nada está conmigo 100% gracias usted es hombre inteligente y va a ver que va a llegar lejos porque recuerde que simple y sencillo correr por la nuestra no 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 Yo tengo que hacer algo para esta gente de Bollstone Wrestling, Piqué López, Robert, Death, Nemesis, ya que ya yo no se que puedo hacer, Marco Rivera, me puede solo con esta gente de Bollstone está en su mundo, la verdad que ya no se, Tony, eso sería una locura, Tony Fuentes, eso no va a ser posible, eso si que es imposible, o quizás si.